Bueno, ahí les estoy avisando en Instagram que estamos comenzando, este en vivo. Bueno, les vamos dando la bienvenida a quienes van llegando. Bueno, vamos a continuar hoy con la lectura de este libro. Seguimos con las tres preguntas de Jorge Bucay. Hace ocho días iniciamos con la segunda pregunta. Ahora, iniciamos con la pregunta ¿A dónde voy? No como un destino, no como una meta, sino refiriéndonos a la importancia del propósito de establecer el sentido de la vida y andar hacia ese sentido de vida, lo que Jorge Bucay llama el rumbo. Vamos a tener claro, claro, hacia dónde vamos, cuál es el camino que nos va a llevar allá, pero también saber que ese es el sentido en que tenemos que tomar el camino para llegar. Vimos la semana pasada una metáfora que él nos planteaba sobre el velero, la importancia que tiene este tema del velero frente a si estamos perdidos en medio del mar, necesitamos saber dónde estamos, hacia dónde vamos. Entonces, él ponía el ejemplo, estoy en la coordenada X, voy hacia tal puerto y luego saber que hay una mapa, cierto, un GPS que me dice hacia dónde debo tomar o hacia dónde debo ir. Pero cuando yo estoy en medio de la nada, cuando estoy tan perdido o tan perdida, pues necesito saber cuál es el rumbo, porque una cosa es que me digan la... Ah, si estás en la coordenada tal y tienes que llegar a tal coordenada. Pero cuál es el norte, cuál es el sur para saber hacia dónde es que voy a tomar. Eso es el rumbo. Ese es el rumbo de tener claro cómo es que vamos a conducirnos en este... frente a este proceso de transitar, de transitar esta vida, en últimas esta experiencia de vida, sabiendo cuál es el sentido y el rumbo en el que nos encontramos. Y yo les compartí esta semana un videíto de resumen donde simplificaba dos preguntas muy concretas que están asociadas al tema de la felicidad. Y lo primero es saber, dice Jorge Gokai, que la felicidad es tener la certeza, sin duda, sin ningún tipo de creencia, sino porque sé, o sea, no es que creo en algo que no tengo claro, sino que tener la certeza, sé que estoy transitando el sentido de mi vida y que ando en el rumbo correcto. Eso es realmente encontrarnos con la felicidad. Y para quienes me siguen también en el Telegram, ahí ustedes van a encontrar la grabación, ahí les dejé la... quienes ingresan en el Telegram pueden incluso mirar la información que está más hacia atrás, a diferencia del WhatsApp, que solamente uno puede ver los mensajes desde donde llega. Bueno, en el Telegram, si hoy se unen a mi canal de Telegram, igual pueden mirar unos dos, tres mensajes hacia atrás. Ahí les dejé la entrevista completa con Jorge Gokai, que le hace Patricia Yaneot, Ángela Patricia Yaneot, y donde habla de muchas cosas sobre la felicidad. Y una parte importante para aprender a ser felices es poder encontrarnos en este... tener claro el sentido de tu vida y cuál es el rumbo y que estás en el rumbo correcto. Esa es clave importante. Hay un saludo muy grande para Jenny. Gracias por estar ahí compartiendo con nosotros. Bueno, vamos a continuar con algo que habíamos empezado la semana pasada y era sobre la alegoría del carruaje, pero sobre todo nos había planteado Jorge Gokai por dónde empezar. A veces uno dice, bueno, ¿y por dónde es que tengo que empezar? Porque si yo no sé todavía, no he podido identificar cuál es el sentido de mi vida. Y bueno, quiero traer también a colación lo que decía Víctor Frank. Víctor Frank es un psicólogo que estuvo en los campos nazis y él decía que gracias a tener claro ese sentido de vida, no solamente es para vivir feliz, sino también para sobrevivir, para tener un aliciente de cómo conducirnos en la vida. Cuando uno no tiene ese sentido de vida, incluso las situaciones que te abaten, pues terminan golpeándote mucho más fuerte, que cuando tú sabes cuál es el sentido de tu vida, tú dices, bueno, esto está aquí, este obstáculo está aquí porque está probando esto, porque yo sé que voy a superarlo, porque sé que estoy en el rumbo correcto y más allá de la situación que esté viviendo en el momento, sé que eso es parte del sentido de vida que voy a tener. Siguiendo con la metáfora del velero que está perdido en medio del mar, bueno, pues sería saber que tenemos que atravesar tormentas, que el mar tiene olas, que es imposible que no las tenga, porque hace parte del camino y de donde estamos en el medio en el que estamos transitando esta experiencia humana. Así que plantea que es importante para saber por dónde empezar, empezar por trabajar algo que él dice, varios elementos. Yo por ahí les dejé unos aspectos también escritos, vayan a los posts que voy dejando en mi Instagram, porque ahí voy dejando temitas claves, ideas claves que yo voy encontrando en el libro que estamos leyendo, en los temas que estamos tratando durante la semana. Yo voy dejando allí mensajes para que ustedes puedan revisarlos y puedan recordar y retomar lo correspondiente. Una de las cosas que nos dice Jorge Bucay es que lo primero es aprender a comprometerse. Y él también lo dice en la entrevista esta, la importancia del compromiso. Cuando yo entiendo que algo que estoy viviendo, y dice él, bueno, puede que no sea definitivo, yo hoy puedo definir un sentido en mi vida y quizás a través del proceso y el camino que me va dando la vida otro día, bueno, otro día no, pero en cierto tiempo digo, ¿saben qué? Ese no era el gran sentido de mi vida, contribuye, pero el gran sentido de mi vida es este. No importa, lo podemos cambiar. No tiene que ser, este es ya y no hay nada más que hacer y yo ya dije que era este y ya no lo puedo cambiar. No, hay evoluciones que vamos teniendo y nos permite ir afianzando eso. Entonces dice, lo importante es que tú puedas trazar un sentido de vida y quienes tengan dudas, aferrense a uno de, yo por ahí hace algunos días atrás les había compartido los ideales de Matt, de la diosa de la armonía. Y ahí en esos ideales hay muchísimos, ustedes pueden escoger uno. Por ejemplo, para mí uno importante, una parte de mis ideales de vida es vivir en gratitud, aprender a vivir en gratitud por todo, por cada día, por el momento, por los obstáculos, por las situaciones difíciles que he vivido en mi vida, porque todas ellas han hecho el ser humano que hoy en día está aquí. Porque esas situaciones me han permitido vivir experiencias que hoy a través de lo que yo comparto, a través del acompañamiento, del coaching, a través de la psicoterapia, puedo entender más lo que puede una persona estar viviendo porque yo pasé quizás por cosas similares o por momentos que aunque no sean iguales, me permiten entender eso y valoro esos momentos porque eso hace que hoy tenga quizás unas condiciones adecuadas para entender y poderme poner en los zapatos de otro. Pero sobre todo, ese sentido de vida, cualquiera, no importa si se lo copian, háganle, o sea, no importa. Lo importante es empiecen por algo. Hay algo que yo trabajo mucho y es un poema de Yogi Bhajan. Yogi Bhajan es un Yogi de la India y él tiene algo que se llama las bendiciones. Yo por ahí dejé también un post que son varias fotitos que están, es una foto que está repartida en varios cuadritos también aquí en Instagram. Ustedes pueden ir a esa foto. Si no han encontrado todavía uno, les invito a trabajar ese, que tu lugar sea tu ser. A veces queremos estar en otros lugares, a veces queremos estar en otra parte, a veces no nos hallamos en el lugar en donde estamos y lo más importante no es el lugar físico solamente, sino lo que tú construyes desde ti para ese entorno en el que estás para ti e incluso para tu propio ser, porque lo más importante es aprender a estar en uno. El lugar más importante en el que uno puede estar es cuando uno está con uno mismo. Entonces, que tu lugar sea tu ser. Y ahí yo les dejo una historiecita de una de las interpretaciones que yo le doy a esa frase, que es una de las muchas bendiciones que están en ese poema de Yogi Bhajan y que si ustedes quieren, tómenla, tomen esa frase. Si ustedes la quieren y trabájenla para que empiecen a trabajar, ese puede ser un buen ideal de vida. Pero cuando nos habla Jorge Bucay de comprometernos, tiene que ver con eso, en estar consciente todos los días en decir, en la mañana, hoy voy a trabajar este ideal de vida. Hoy voy a trabajar enfocado en que mi lugar sea mi ser, que no voy a estar tan inconforme con el lugar donde esté. A veces nos quejamos del clima, nos quejamos. Uy, qué gusto por ahí ver a unos amigos, un amigo aquí desde Egipto. Qué gusto verte, Ahmed. Y por acá otro amigo también desde acá de Bogotá. Que digamos, que entendamos que nos pongamos ese propósito. Eso es comprometerse. Empezar por tenerlo como un propósito en el día, quizás en el mes, quizás para un año. O sea, cada quien trabaja primero procesos cortos y luego lo va extendiendo. Entonces podemos decir que mi lugar sea mi ser y empezar a trabajar en eso. Dejar de quejarme, quizás decir, ok, voy a trabajar en eso. Bueno, pues como ese es mi propósito, mi compromiso para hoy es dejar de quejarme por el clima, por ejemplo. Que porque hace sol, que porque hace frío, que porque está frío, que porque hace lluvia. Sí, siento la temperatura, somos humanos. Pero, ¿me quejo por eso? No, no me voy a quejar. Ah, si llueve, ok, bendecida sea la lluvia porque esto es un momento para este lugar donde estoy. Ah, que está haciendo mucho calor, que está haciendo mucha temperatura. Ok, este es el momento que estoy viviendo. Aprender a vivir en el lugar donde estamos, en el lugar físico, pero también para que tu ser aprenda a estar donde estás. Que a veces estamos, ay no, pero es que este calor, yo quisiera que estuviera haciendo frío. Y cuando hace frío, entonces no, es que esto es tan horrible. Yo quisiera estar en la playa, yo quisiera estar en tal lugar. Y siempre estamos como en ese inconformismo. Entonces, lo primero que nos dice Jorge Bucay es, lo primero que importa no es aceptar el mejor camino, acertar el mejor camino. O sea, no se trata de, ya, la hice, se me iluminó el cerebro e hice el gran descubrimiento. No, lo primero es aprender a comprometerse, a comprometerse con ese. Dice, arranca con uno, arranca con ese, que sea el tuyo con el que arrancas el sentido de tu vida. Y a partir de ahí empieza a trabajar, a comprometerte en hacer realidad ese, ese camino. Entonces dice, lo primero es aprender a comprometerse. Dice, porque la felicidad es siempre el resultado de los compromisos que cada uno puede asumir consigo y con su entorno. Y la autorrealización es la última consecuencia. Cuando uno logra estar en ese estado, el ejemplo que les estoy poniendo, aprender a estar donde estamos, aprender a, no es conformismo, sino aprender a vivir cada momento de la vida. En ese momento empezamos a ser felices, porque dejamos la queja, dejamos la duda. Y empezamos a trabajar en ese compromiso de asumir, ese compromiso, ok, voy a hacer todo lo posible para que esto sea agradable. Para que este lugar donde estoy sea agradable. Primero, trabajamos, claro, lo físico. Pero todo eso va a llevarnos a que empecemos a trabajar, a estar en nuestro lugar, que es nuestro ser. Eso por ponerles un ejemplo de sentido de vida y de cómo el entender eso me va a dar, ¿qué? Un rumbo. Porque cuando yo empiezo a decir, ok, mi trabajo este mes va a ser estar donde mi ser está. Aprender a estar en el lugar donde mi ser está. Aprender a darle a estar satisfecho en el lugar donde estoy, porque estoy aquí y tengo que valorar ese momento del lugar donde estoy. Ahí empiezo a tener, a darle un compromiso. Me comprometo a trabajar todos los días este sentido. Y empiezo a tener claro que ese va a ser mi rumbo. Y cuando yo empiezo a trabajar en ese rumbo, de saber que lo que estoy haciendo es el sentido adecuado de la vida, que le estoy dando a mi vida, empieza a aparecer algo que se llama la autorrealización. Que es un estado de satisfacción, no de un logro de un título, no de que me gané tal cosa, no de que tengo tal cosa con dinero, no de que tengo la mejor familia, no de que tengo la mejor pareja, no de que tengo los mejores amigos, sino un estado de autorrealización, entendiendo que logré estar conmigo misma, aprender a estar en mi lugar. Eso para ponerles algo práctico, quería primero plantear eso para que entendamos esto que empezamos a trabajar la semana pasada desde algo práctico, desde algo que tiene todo el sentido para que lo empecemos a aplicar, con algo que nos sirva a cada uno de nosotros. Ahora sí retomo la lectura, dice, genética o aprendizaje de vida. Como puede confirmarlo cualquier padre, y como cada vez más lo señalan los estudios científicos realizados alrededor del mundo, todos nacemos dotados de ciertos rasgos de personalidad, determinadas características que nos harán distintos de nuestros hermanos, criados por nuestros mismos padres y en el mismo entorno. La antigua medicina hipocrática apostaba por la existencia de cuatro temperamentos congénitos básicos, sanguíneo, colérico, biliar y flemático, y encontraba no solo rasgos de carácter, sino también correlatos clínicos entre las enfermedades somáticas de los pacientes y su temperamento. Hoy la bioneuropsicoendocrinología parece confirmar en cada estudio que existe un nivel base de bienestar general que varía de individuo en individuo y al que cada uno tiende a regresar más o menos independientemente de las condiciones externas que lo condicionan. Confirma una tendencia al optimismo o al pesimismo determinada genética y biológicamente. Hablaremos más adelante qué significa y cuánto pesa en nuestras vidas esta actitud, pero ahora quiero que nos metamos un poco más en la raíz de ese optimismo. Los científicos de la psicología experimental sostienen lo que empíricamente se puede observar, que por lo menos una parte de lo que vinimos llamando optimismo esencial está determinado genéticamente. Algunos de nosotros hemos nacido con una personalidad predispuesta hacia el optimismo o la alegría y otros con una personalidad predispuesta al pesimismo inveterado. El primer punto de sospecha parece haberse desatado cuando se hizo evidente que los gemelos univitelinos, que comparten la misma dotación genética, tienden no sólo a mostrar el mismo tipo de patología psicológica, sino que también poseen niveles anímicos muy similares, aún en los casos en los que han sido educados separados y más allá de lo que les pasa en sus vidas particulares. Y aunque esto parece estar claro y demostrado, la ciencia no parece resolver el gran enigma, que es por cierto bastante más importante para muchos de nosotros. ¿Por qué estos dos tipos de personas pesimistas y optimistas se enamoran e insisten en casarse siempre con alguien del otro grupo? A la luz de estos nuevos planteamientos la pregunta clave es ¿qué se puede hacer para modificar el optimismo y establecerlo en un nivel superior? ¿Por qué si por estructural y genético se entiende inamovible, yo podría haberme tentado a abandonar toda responsabilidad respecto a mi felicidad y dejarla en manos de la configuración congénita que me tocó en el reparto? Después de todo pienso, ya no tengo la posibilidad de cambiar lo genético, por lo menos puedo usar ese argumento para no tener que decidir qué hago con mi vida a partir de quién soy. Sin embargo, no es así. Como siempre, mis tenencias y carencias determinan cuánto me costará la escalada, pero no deciden si llegaré a la cima. Repito la frase. Como siempre, mis tenencias y mis carencias determinan cuánto me costará la escalada, pero no deciden si llegaré a la cima. En otras palabras, la exploración y la conciencia de mis tendencias innatas a cierta insatisfacción pueden y deben conducirme a un trabajo más arduo conmigo mismo, en lugar de guiarme a un abandono resignado y quejoso de mi mala suerte. La tarea es desarrollar una disciplina interna que me permita transformar mi actitud, empezando por la modificación de mi perspectiva de la vida y por un mejor enfoque acerca del rumbo, del éxito y de la felicidad misma. Admitir que este recorrido es más sencillo para unos que para otros no invalida que siga siendo un camino para todos. Si la disposición innata fuera la única explicación de por qué algunas personas son felices, a pesar de haberse enfrentado a grandes adversidades y otras son desdichadas, pese a haberse recibido miles de bendiciones, la psicoterapia, la religión y la filosofía, por no mencionar libros como este, serían inútiles porque nuestra felicidad estaría determinada solamente por esa disposición innata. Quedaríamos reducidos a la idea de que has tenido suerte, eres feliz, no la has tenido, te fastidias. Pero no somos computadoras programadas. Podemos determinar cómo reaccionaremos ante cada acontecimiento y tomamos esta decisión sobre la base de cientos o miles de factores diferentes en cada momento. Nuestra felicidad depende en gran medida de lo que hacemos y esta reacción, a su vez, está condicionada por nuestra perspectiva, nuestro análisis, nuestra lectura y comprensión de los hechos de los que nos informan nuestros sentidos. Lo que sostengo es que más allá de ciertos determinantes genéticos, nuestra posibilidad de ser felices está mucho más relacionada con nuestra filosofía de vida que con la bioquímica de los neurotransmisores que heredamos. Pensar en lo hereditario no me responsabiliza del resultado. Del mismo modo que pensar en la educación que me dieron y sus fallas no me libera del trabajo de construir la vida que quiero y me merezco. La vida de un adulto sano, como yo la entiendo, implica asumir responsabilidades y comprometerse cada día con uno mismo, con el planeta y con el resto de los que habitan en él. Esto significa básicamente un cambio de actitud que empezará a suceder el día en que todos decidamos abandonar la conexión competitiva y mezquina con el mundo para la que todos hemos sido entrenados más o menos brutalmente. Como dijimos, la vida se evalúa basándose en el recorrido, no en el lugar de llegada. La vida se mide y se pesa según la manera en que pude disfrutar del camino y no sumando todo lo que he conseguido juntar en el trayecto. Dice acá, dice el curita mamerto menapaz, cuando muera no se te permitirá llevar contigo nada de lo que hayas acumulado, sin embargo podrás llevarte todo lo que diste. Cuando tengo, cuánto soy, donde he llegado, son solamente vanidades. Es darle gusto a mamá de ser alguien, de destacarse, de satisfacer a quienes hubieran querido que fuésemos tal o cual cosa. Y este no es el camino. Y debo aprenderlo con urgencia, no solo para retomar el rumbo correcto, sino también y sobre todo para hacer saber a mis hijos que su camino es de ellos y que no deben vivir para darme gusto a mí. Yo, decía mi tía, cada vez que quería burlar de ella misma, que se quería burlar de ella misma, lo único que pretendo es que mis hijos sean inteligentes, hombres, fantásticos, lindos, divertidos, honestos y millonarios, nada más, después que hagan lo que quieran. Luego casi siempre citaba la frase favorita de su padre, mi abuelo paterno, es mil veces mejor ser rico y sano que pobre y enfermo. Si apuntamos únicamente al resultado, no obtendremos casi nada, solo quizás resultados, y muchos de ellos irán directo al escaparate de las vanidades, pero de nada servirán para la trascendencia. Evaluando solo resultados, se puede arribar únicamente a falsas conclusiones que ayuden a malinterpretar la realidad. Les cuento una historia un poco irreverente que alguna vez me contó un sacerdote amigo. Había una vez en un pueblo dos hombres que se llamaban Joaquín González. Uno era sacerdote de la parroquia y el otro taxista. Quiere el destino que los dos mueran el mismo día. ¿Tu nombre? Pregunta San Pedro al primero. Joaquín González. ¿El sacerdote? No, 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 el taxista. San Pedro consulta su planilla y dice, bien, te has ganado el paraíso. Te corresponden estas túnicas labradas con hilos de oro y esta vara de platino con incrustaciones de rubíes. Puedes entrar. Gracias, gracias, dice el taxista. Pasan dos o tres personas más hasta que le toca el turno al otro. ¿Tu nombre? Joaquín González. ¿El sacerdote? Sí. Muy bien, hijo mío, te has ganado el paraíso. Te corresponde esta bata de lino y esta vara de roble con incrustaciones de granito. El sacerdote dice, perdón, no es por desmerecer, pero debe haber un error. Yo soy Joaquín González, el sacerdote. Sí, hijo mío, te has ganado el paraíso. Te corresponde la bata de lino. En mi pueblo dice, no, no puede ser. Yo conozco al otro señor. Era un taxista. Vivía en mi pueblo. Era un desastre como taxista. Se subía a las banquetas, chocaba todos los días. Una vez se estrelló contra una casa. Conducía muy mal. Arrasaba los postes de alumbrado. Se llevaba todo por delante. Y yo me pasé 75 años de mi vida predicando todos los domingos en la parroquia. ¿Cómo puede ser que a él le den una túnica con hilo de oro y la vara de platino? Y a mí esto debe haber un error. No, no es ningún error, afirma San Pedro. Lo que sucede es que aquí en el cielo nosotros nos hemos acostumbrado a hacer evaluaciones como las que hacen ustedes. Nosotros nos hemos acostumbrado a hacer evaluaciones como las que hacen ustedes en la vida terrenal. ¿Cómo? No entiendo. Claro. Ahora nos manejamos por resultados. Mira, te lo voy a explicar en tu caso y lo entenderás enseguida. Durante los últimos 25 años, cada vez que tú predicabas, la gente dormía. Pero cada vez que él conducía, la gente rezaba. ¿Resultados? ¿Entiendes ahora? Bueno, muy divertida esta historia. Evaluar la vida a partir de resultados es una postura demasiado menor como para tomársela en serio. Privilegiando el resultado, puedo con suerte conquistar momentos de gloria. Privilegiando en cambio el proyecto y el camino, puedo canjear esos momentos de esplendor por ser feliz. El sentido marca la dirección. Y una dirección es mucho más que un resultado. Bueno, estamos hablando de este tema maravilloso que es el sentido y el propósito de vida. ¿Cuál es el sentido de tu vida? Al inicio de hoy, quienes han entrado ahora después, los invito a que se vean los primeros minutos de este en vivo, donde les he compartido el inicio del proceso. O sea, trayendo a desmenuzar cómo iniciar este proceso hacia encontrar el sentido de vida. Quienes de pronto me dicen, oye, Beatriz, yo todavía no lo he encontrado. ¿Cómo así que el sentido de vida? Yo todavía, o sea, ¿qué es eso? No, yo tengo unas metas. Hola, buenas noches, Nuri, y a todos los que han entrado ahora. Al inicio les dejé esa información de cómo iniciar el proceso. Y como nos dice Jorge Bucay, no se trata de encontrar el grano. O sea, ya me la hice, ya me craneé algo complicado. No, busquen algo sencillo. Arranquen por algo. Les puedo asegurar que uno arranca por algo y empieza a encontrar que no estaba tan fácil como lo que estábamos planteando. Yo por ahí les estaba dejando, si querían uno, así, no encuentro una, ahora me toca pensar. Bueno, arranquen con una. Facilita, que les dejé ahí hace unos días que tu lugar sea tu ser. Y empiecen a trabajar en ello. Al inicio, hoy les dejé una explicación de cómo hacer el proceso para que empiecen a ponerle sentido a la vida. Busquen una que les agrade a ustedes. Y no es esa otra que a ustedes les agrade. Pero ojo, nos está diciendo Jorge Bucay en esta parte que hoy estamos leyendo, no se trata de resultados. A veces, estamos fijando nuestro sentido de vida en resultados. Entonces, algo muy loable que dicen la gran mayoría de mujeres que son mamás, dicen, yo quiero que mis hijos sean felices. Y quienes son padres, o dicen, es que yo quiero ser feliz. Eso es algo que se da, pero por el camino. Cuando le pones, ¿qué? Sentido a la vida. La felicidad no es un destino. La felicidad es algo que se vive en el día a día a partir de encontrar el sentido a la vida. Y no solamente lo dice Jorge Bucay, es todo el trabajo que desarrolló Víctor Frank, este tremendo psicólogo que estuvo en el holocausto nazi, que gracias a esto, de encontrarle un sentido a la vida, logró sobrellevar momentos tan difíciles y tan duros como los que él vivió. Y que es el padre de la logoterapia. Todo esto de lo que se trabaja, el sentido de la vida. El logo es el sentido, el encontrarle un propósito a la vida. Entonces, nos está diciendo Jorge Bucay, ojo, pero no es los resultados. A veces nos enfocamos en lo que tenemos, en lo que hemos logrado. Y no está mal, porque estamos transitando este camino de vida. Pero lo que le va a dar verdadero sentido no es de pensar en que mi ideal es que mis hijos sean felices. Es en que mi familia sea feliz. Mi ideal es que mi esposo sea feliz. Mi ideal es que el mundo sea feliz. Ese no puede ser un sentido de vida. Porque no lo puedes controlar tú. El sentido de vida es tuyo. Cada uno de esos seres que he nombrado, tu pareja, tus familiares, tus hijos, tus amigos, tus compañeros del trabajo, las personas de tu comunidad donde vives, todas esas personas, cada uno tiene que encontrar su propio sentido de vida. Y yo no puedo trabajar mi sentido de vida a partir del otro. Es el mío. ¿Cuál es el que yo voy a buscar para mí? Quizás trabajar la gratitud. Quizás, y puede ser uno por mes, no necesitan el gran sentido de la vida para toda la vida. Puede ser uno por mes. Quiero este mes trabajar en aprender a estar presente. A dejar de que mi mente se esté yendo tanto. Y cada vez que mi mente se vaya, que yo pueda decir, ay, Beatriz, no estés pensando tanta tontería. Ubícate, aterrízate, céntrate. Vamos a hacer esto. Y ponerle acción a eso, compromiso a esa acción que me estoy planteando. Nos dice Jorge Buca, y muy claro, y en esta historia de los dos que se llamaban igual, y a veces creemos, que darle sentido a la vida es hacer cosas prácticas, y no es eso. Aquí nos ponen ese ejemplo que dice, es que aquí ahorita en el cielo medimos, estamos midiendo igual que ustedes por resultados, entonces aquí estaba contando una anécdota de Jorge Bucai, donde este sacerdote cree que porque es sacerdote, tiene una profesión o una actividad más relevante y más rebombante. Eso no es un sentido de vida. El sentido de vida, eso es un rol, eso es un cargo, esa es una función que está desempeñando en una comunidad, pero el sentido de la vida a veces tiene mayor profundidad, no tiene que ver con que haya logrado este o este nivel, y por eso nos dicen una frase muy importante el día de hoy, que estamos revisando, la voy a volver a leer, dice, mis tenencias y mis carencias determinan cuánto me costará la escalada, pero no deciden si llego a la cima. Muchas veces, y es lo que nos está diciendo aquí Jorge Bucai, creemos que vinimos a este mundo ya estrellados, que yo ya no tengo nada que hacer, que es que a mí me tocó todo lo peor, y sencillamente o no me estoy dando cuenta de las grandes tenencias que tengo, o puede que, listo, mis carencias de pronto sean más altas que mis tenencias, pero eso no significa que no pueda llegar a una cima. Quizás me cueste más porque tenga menos recursos para lograrlo, pero siempre todo el mundo puede llegar a la cima si se compromete con su misión, con su sentido de vida y entiende que cuando anda en ese rumbo va a lograr la cima. Voy a poner una metáfora frente a esto de la cima. Es como si yo dijera, bueno, listo, tengo aquí todo mi equipo, listo, todo listo para subir a la cima, pero resulta que yo quiero este sentido de vida. ¿Por qué? Porque esta es mi actividad que me genera conexión conmigo, porque esta es la actividad del alpinismo que me genera emoción, porque es que cuando llego a una cima siento esta satisfacción de lo que soy capaz de lograr. Entonces, no es el resultado de llegar a la cima, es lo que a mí me va a hacer sentir llegar a la cima. Y no es poner la foto en el Instagram diciendo, miren, cuán bueno soy para subir cima, así que todo el mundo diga, wow, qué guapo eres. No, es lo que yo siento, la capacidad, uff, cómo me ha costado, esto lleva un proceso, he aprendido a regular mi cuerpo, he aprendido a pensar, he aprendido a sobreponerme al obstáculo. O sea, eso es lo que realmente genera el proceso, porque a veces creemos que no importa, lo importante es llegar al resultado, así lleguemos con la lengua afuera y muertos y todo, no, pero ya llegué, o quizás arrasando a todo el mundo, no, el resultado sin haber entendido por qué estoy haciendo eso, no, el verdadero sentido de vida no es la misma satisfacción, porque yo llego a la cima solo por un resultado y entonces se va a producir, claro, la vanidad, la alegría, estoy en el goce porque miren cuán berraca soy que puedo llegar allá, para los que no son de Colombia, berraco es corajuda, ¿no? Cuán corajuda soy que, mire, logré hacerlo ya y me muestro y para que los demás digan cómo. Si ese es mi propósito de hacerlo, les aseguro que yo llego a la cima y con que una sola persona no me haga un reconocimiento, ya no soy feliz. Pero si mi propósito, si mi sentido de vida de subir esa montaña es probarme, darme cuenta cuán capaz soy, darme cuenta que puedo más de lo que yo me había creído, darme cuenta que soy capaz de superar obstáculos, darme cuenta que puedo regular mi cuerpo, darme cuenta que soy una, que soy quizás una mujer que en mi vida pude haber tenido situaciones de disminución, de desvalía y que hoy a través de mi propia fuerza soy capaz de hacer algo, eso te va a dar felicidad. Más allá de la cima, más allá del resultado, toda la vida eso te va a acompañar para sentirte feliz. Entonces, es muy diferente el sentido de vida de una persona que está enfocada en el resultado y el sentido de vida de una persona que quizás llega al mismo resultado, pero que más allá de la afuera está enfocada en ver hacia adentro, qué es lo que logra con cada paso que da, que no importa si hoy no llega a la cima, que no importa si esta vez no lo logró, pero hoy logró más que ayer, porque hoy se puso un empeño, porque hoy logró ese pasito esta, eso es lo que realmente construye a un ser humano en un ser feliz, no el resultado, el resultado lo logramos, somos alegres un momento y al siguiente se acabó, porque el resultado es efímero, el sentido de vida es permanente, así yo lo cambio mañana, lo que yo he vivido, no se imaginan lo que genera de diferencia. Nos dice Jorge Bucay también el tema de que si bien estos recursos con los que nosotros hemos hablado de quién soy, cierto, era la primera pregunta, y cuando yo logro entender cuáles son mis recursos, cuáles son mis carencias también, mis miedos, pues trabajo desde ahí, pero no significa que entonces este tiene y entonces yo estoy pendiente de que si este logró, tú no sabes el proceso de cada persona, quizás a veces la gran diferencia entre que alguien logre algo y tú no lo logres, tiene que ver en que tú estás enfocado en el resultado mientras que el otro está en el sentido de vida, la gran diferencia entre que si eres tú quien está lográndolo, va a ser la gran diferencia frente al otro que quizás está enfocado en el resultado, normalmente una persona que logra grandes cosas a nivel personal, a nivel de satisfacción, es porque está enfocada en el sentido de vida y no en el resultado, ustedes no se imaginan el resultado se da, lo más maravilloso es que uno cuando está enfocado en ese sentido de vida el resultado se da y se vive algo que yo les decía hace un momento, la autorrealización, porque es que la autorrealización no es, es que yo me quiero realizar en la vida, realizar en la vida a veces lo ponemos los títulos, el cargo de tal cosa, el cargo de no sé qué y muchos conocemos que a veces este tipo de cargos que tanto anhelamos en nuestras vidas que, uy, no es que fulano de tal tiene un cargo en el que viaja todos los días, que todo el tiempo está montado un avión, mire, cuando uno lo vive uno se da cuenta que eso no es tan divertido, que uno vive cansado, que uno no tiene estabilidad, que no tiene horas de sueño, porque está de aquí para allá todo el tiempo, cuando uno a veces anhela, uy, no un cargo que tal cosa y resulta que esa persona sufre infartos, vive llena de estrés, no tiene tiempo para comer, eso son enfoques en qué, en resultados, no en sentido de vida y significa que debamos abandonar el tránsito de metas en nuestra vida, no, pero cuando nosotros a esas metas le ponemos sentido de vida es diferente, es diferente que yo diga es que yo quiero más títulos porque es que yo quiero ser la más preparada de todos y quiero ser mejor que todos ustedes y tener más títulos que todos, eso es un resultado, pero cuando yo digo es que yo quiero estudiar eso porque me encanta aprender, porque me encanta eso nuevo que voy a aprender, uy, yo quiero para mí, quiero aplicarlo con las personas, con los coaches con los que yo trabajo porque me encantaría poder explorar este mundo porque me gustaría desafiarme quizás a cosas que yo nunca pensé que podría hacer, entonces ahí eso tiene un sentido de vida que al final vas a obtener un título, que al final vas a lograr determinada cosa, pero va a ser diferente la energía del camino que vas a transitar cuando estás en el sentido de vida a cuando estás enfocado en el resultado, porque cuando tú solamente tienes la mirada allá en la meta, en ese resultado, el camino es tortuoso, más de lo que tú crees, cuando tú estás quizás el mismo camino complejo, quizás el mismo camino difícil, quizás horas de trabajo, quizás horas de sueño, quizás exigencias, exigencias personales, trabajos, como dice uno, de probarte más allá de lo que tú puedes, cuando estás transitando un sentido de vida, tú lo haces, tú lo haces y no te duele, no te cuesta, no lloras, no te quejas, solamente lo cuentas como una anécdota, te lo disfrutas, la gente percibe cuánto disfrutas lo que haces y no necesitas decírselo a nadie porque la gente lo ve, lo ve en tu expresión, lo ve en tu pasión por lo que estás haciendo, cuando transitamos desde el sentido de vida es una cosa, pero cuando transitamos desde la meta solamente por el resultado, la vida no se disfruta, no se es feliz, se sufre, no se goza, se llora, se, todo nos duele, peleamos con los demás, criticamos todo, vivimos inconformes, mientras que en el otro lado le damos sentido y todo hasta lo más duro que estemos sobrellevando, se puede superar y se lleva de la mejor forma, incluso, ah, cómo me ha costado esto, pero es que esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que yo quiero, uy, qué difícil me dio esto, pero esto es lo que a mí me hace feliz, así que esa es la gran diferencia entre una y otra propuesta, por eso hoy hemos hablado de temas relevantes, uno, saber que independientemente de nuestras capacidades, nuestras carencias y nuestros miedos, todos podemos llegar a la cima, solamente tenemos que tener claro cuál es el sentido que le estamos dando a ese camino hacia la cima y dos, entender que hay que hacer compromiso con ese sentido de vida para realmente alcanzarlo, nada se da solamente con solo desearlo, hay que ponerle compromiso, bueno, aquí nos alcanzamos a tener un poquito de tiempo para avanzar en un tema que es amplio, pero creo que alcanzamos a avanzar un poquito en este otro capítulo, dice, hacia dónde voy, confusiones y rumbos equivocados, el éxito como objetivo, bueno, quiero ver este tema porque creo que nos complementa lo que estamos hablando, existe una gran tentación en la que el común de la gente, es decir, casi todos nosotros, suele caer, la de comparar la propia vida, sobre todo en sus aspectos más rutinarios y aburridos, con la que nos cuentas o imaginamos que disfrutan los ricos y famosos, aquellos que las revistas llaman los que se codean con el éxito de lo que estamos hablando, un buen trabajo de investigación es el de hablar con algunos de los que han logrado grandes éxitos y preguntarles muy privadamente si son felices, yo tuve la oportunidad de hacerlo y lo hice y conozco otros que también se tomaron el mismo trabajo, los hallazgos son siempre coincidentes, los que dicen que son felices, pocos dicen ser muy felices, siempre refieren que ya lo eran antes de obtener el éxito y quienes eran desdichados antes de ser exitosos continúan siéndolo después o se declaran más infelices que antes, en ambos suceden cosas llamativas, casi todos los que están entre los primeros viven el éxito como una amenaza para su felicidad futura y no como una garantía, la mayoría de los que están en el segundo grupo siguen creyendo que el éxito les traerá la felicidad y como no son felices, dedican más y más tiempo a tratar de conseguir mayores éxitos distrayéndose de algunas cosas que quizá les permitirían vivir mejor. Si esto es así, ¿de dónde proceden todas nuestras fantasías sobre el éxito? Muchos de los pacientes que he atendido perseguían el éxito porque habían sido condicionados por sus padres que sin darse cuenta o es profeso solo les demostraban amor cuando de alguna manera eran exitosos. Aprendieron pues a buscar el éxito para poder sentirse amados. Para otros, el éxito profesional actúa como disparador natural del aplauso de la fuera y se han vuelto adictos a esta valoración. Instaurada la dependencia, la droga del reconocimiento o la admiración de los demás, es buscada en dosis cada vez mayores para calmar el dolor del silencio o conjurar el temor enfermizo a la crítica. Los varones en particular hemos recibido el mandato del éxito profesional y material con la convicción de que eso es lo que más atrae a las mujeres. Muchas mujeres por su parte han sido condicionadas para que su felicidad dependa de sentirse bellas y deseadas. Tal es la fuerza motivacional de la atracción entre los sexos. Engañados o ignorantes, algunos hemos vivido largos periodos de nuestra vida persiguiendo las trompetas de la gloria, creyendo firmemente que sin un mínimo de éxito no hay felicidad posible. La consecuencia es esperable, sufrimos y nos frustramos, infelices cada vez que debemos enfrentarnos con algún fracaso por pequeño e intrascendente que sea. La salida de esta confusión solo puede darse si somos capaces de encontrar una fuente de valor que no aparezca ligada al éxito ni al aplauso. Es decir, si entre todos somos capaces de diseñar una manera diferente de relacionarnos que no obligue a nadie a tener que demostrar que puede llegar más lejos, saltar más alto o tener más que otros para ser reconocido. Si somos capaces de fabricar a nuestro alrededor una red de contención y serenidad que permanezca incólume frente a los problemas, las frustraciones cotidianas y los cambios de estado de ánimo si desarrollamos vínculos entre pares que se saben tales simplemente por pertenecer a la comunidad humana. El espejismo del éxito se desvanece al darnos cuenta de que esa pertenencia conlleva conciencia de unidad y respeto incondicional de todos, por lo que cada uno es y no por lo que tiene o por cuán lejos ha llegado. Desde esa perspectiva nos resultará más fácil no desesperarnos cuando algo no sale porque sabremos que merecemos el reconocimiento, el respeto y la consideración de los demás por el simple hecho de ser uno entre todos. No quepa duda de que este descubrimiento cancelaría por sí solo y para siempre uno de nuestros más primitivos y ancestrales temores, el miedo a ser abandonados. Estoy seguro de que enseñar esta conducta no competitiva a nuestros hijos desde el primer contacto, desde la familia, la escuela y la universidad tendría un efecto muy profundo y trascendente. Los haría y nos haría más receptivos, más comprensivos, más solidarios, más abiertos a la alegría de vivir. Bueno, me encanta siempre todo esto que trae Jorge Bucay. Yo creo que bueno, alcanzamos a ver un poco más, pero creo que esto cierra muy bien lo que veníamos hablando. Tengo ahí un poquito afectado la vista. Bueno, nos va concatenando el tema que estábamos hablando hoy. A nosotros nos han vendido mucho el éxito y muchos hemos comprado el éxito de lo que creemos o de lo que a cada quien nos enseñaron que era el éxito. Y realmente si nos ponemos a buscar a cada persona cuál es el éxito, pues cada quien nos va a dar diferentes versiones y una de esas para ponerlo en algo no solamente de los títulos, del dinero, algo que yo siempre a veces digo es a veces nos hemos enfocado mucho en tener la pareja perfecta, la familia perfecta, los hijos perfectos y nada de eso es posible. ¿Por qué? Porque ese no es el éxito. El éxito quizás es entregar amor, quizás es construir amor, quizás es construir relaciones, quizás a veces estamos más enfocados en mostrarnos tan perfectos o tan alegres o tan amorosos o que somos la familia adecuada o la familia feliz y resulta que tiene que ver con algo que se siente desde adentro y que más allá yo digo de la foto de lo que digamos en un espacio es aprender a vivir y a ponerle este sentido de la vida a las relaciones. Entender que independientemente de lo que tú tengas de lo que tú logres que es importante es uno de los ejes de la armonía y del equilibrio el tener el estar sostenidos en una tierra firme es importante el eje del tener pero más allá de ese solamente uno de los cinco ejes que tenemos para llegar a la armonía ese solamente uno aquí estoy hablando desde enneagrama y en enneagrama también hay principalmente una de las personalidades que está mucho más enfocado al logro cierto uno de los enneatipos que está más enfocado al logro pero quizás para ellos también es frustrante y se generan grandes procesos de dolor y de cuestionamiento cuando no logran ese resultado y normalmente son estos niños que a través de como dice aquí Jorge Bucaico a través de el reconocimiento del aplauso de algo que hicieron en un momento determinado pues se han enfocado a creer que todo el tiempo tienen que buscar esa aceptación de los demás y a la gran mayoría de las personas nos han vendido eso que ese es el éxito el tener el lograr el alcanzar cosas no solamente o sea uno claro lo material y lo tangible eso lo vemos fácil el lograr quizás un un título profesional una cantidad de dinero una casa unos bienes eso normalmente lo vemos fácil pero hay muchas otras cosas que están ahí enfocadas en ese éxito que nos hemos metido cada quien en nuestra cabeza de acuerdo con las creencias que tienen que ver con tenerla una tener un esposo por ejemplo es que todos tenemos que tener un esposo o no tenemos que tenerlo ahorita también los grupos que están muy enfocados a este tema feminista entonces no, no tienes que tener esposo o sea ni tienes que tenerlo ni no tienes que tenerlo o sea sencillamente vive tu vida y pues la vida te irá marcando el rumbo tú vas a ir en tu sentido de vida y puede que lo encuentres y puede que no y puede que hoy estás con una pareja y mañana tomes la decisión de terminar esa relación porque es tóxica o porque no te hace bien y quizás encuentres una nueva persona con la cual puedas reconstruir tu vida incluso no perdón esa palabra no es reconstruir con la que puedas compartir tu vida porque no se reconstruye la vida por estar o no estar en pareja se comparte la vida que es diferente perdón que estaba usando esa parte de esas de esas palabras que nos marcan en el éxito y bueno qué bueno que salió porque la pude corregir también entonces compartir ¿con quién? con quien nos corresponda ah que en mi vida de pronto no va a ser tener a alguien permanente bueno pues eso eso también debe ser así que no es el éxito el estar casados o no estarlo no es el éxito tener o no tener hijos no es el éxito tener un título o no tenerlo no es el éxito tener el gran cargo o tener un cargo quizás de menor rango no es el éxito tener dinero o no tener no es el éxito incluso lo que veíamos en la metáfora ser el gran representante de Dios en la tierra a través de un sacerdocio eso es el ego espiritual nosotros lo llamamos el ego espiritual cuando creemos que porque estamos algunas tenemos algunas prácticas de meditación o que porque soy vegetariano o que porque estoy en tal onda de tal práctica soy mejor que o sea no ninguno está mejor que sencillamente somos seres humanos diferentes que tomamos creencias prácticas diferentes pero no significa que el vegetariano sea mejor que el carnívoro y viceversa ¿no? entonces no tiene nada que ver con eso o sea no es que porque yo ya ahora soy un gran yogui soy el mejor o que porque hago meditación soy mejor o que porque tengo el gran éxito no nada de eso o sea yo creo que cuando uno entiende eso los roles que uno asume en la vida cargos por decirlo así para que lo entendamos mejor terminan siendo medios de servicio tienen siendo terminan siendo medios para retarte terminan siendo experiencias para demostrarte a ti a nadie más sino a ti de que eres capaz más allá del cargo más allá de eso ¿qué estás haciendo? o sea ¿cuál es la interesa? ¿cuáles son tus habilidades? ¿cómo puedes desarrollar esto que estás haciendo? ahí es donde está el sentido de vida no en el cargo no en decir es que yo soy fulanito de tal y no sé qué y tengo esto ahí estamos desde el éxito yo digo sin realmente felicidad cuando uno entiende eso a veces bueno toca sacar por ahí los pergaminos yo siempre digo bueno toca sacar los pergaminos a veces en algunos espacios cuando todavía hay gente que no ha despertado que siguen estas actitudes y bueno uno le toca ahí como sacar los pergaminos también como para medio decirle oiga tampoco crea aquí que yo vengo arrastrado pero 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 no es el sentido o sea más allá de lo que cada quien haya podido lograr obtener en la vida en últimas eso no es lo que nos vamos a llevar para nuestro destino final sino es lo que nosotros hemos bien hecho y por eso quiero cerrar con esta frase que decía cuando mueras también la leímos hoy dice cuando mueras no se te permitirá llevar contigo nada de lo que hayas acumulado sin embargo podrás llevarte todo lo que diste y lo que diste no es solamente dar desde lo material es lo que tú diste para el mundo a través a través de tu actitud de tu buena vibra de un buen deseo de una vocación de un servicio de haber dado a otro ser humano quizás una palabra de aliento en un momento que la necesitaba no solamente tiene que ver también con lo material sino con ello dice cuánto tengo cuánto soy dónde he llegado son solamente vanidades de darle gusto a mamá de ser alguien de destacarse de satisfacer a quienes hubieran querido que fuésemos tal o cual cosa cuando uno tiene claro quién es entiende que esto no va porque aprendes a saber quién eres y a trabajar en ese ser que eres para trabajar en tu mejor versión para trabajar desde el estado de conciencia para estar cada vez menos cayendo en estados de alteraciones para que cuando dicen cosas como las que yo dije hace un momento de reconstruir de una vez allá la esencia te dice ajá ojo estás utilizando algo que no es ojo estás en el camino recondúcete vuelve y ajusta tu GPS esa no es la palabra la palabra es acompañar ahí eso es darse cuenta eso es trabajar en un estado de conciencia para podernos realmente autorregular para poder escucharnos no para cuestionarnos sino para darnos cuenta de lo que nosotros decimos a los demás de lo que nos decimos de cómo nos hablamos de lo que estamos escuchando de lo que permitimos que otros digan de nosotros también hace parte de darnos cuenta de dónde estamos y de ni estar arriba allá creyéndonos los magos del éxito ni tampoco creer que porque no hemos logrado estas cosas entonces estamos abajo con la autoestima totalmente por el piso nada de eso tiene relevancia son roles que la vida nos pone son cimas que se alcanzan pero la verdadera felicidad tiene que ver con el camino y el sentido que le hemos dado a subir a la cima ese es el objetivo de estar en este camino de esta experiencia humana darle sentido a tu vida seguir el rumbo que estás andando y disfrutar el camino independientemente de que el resultado se dé o no se dé que tu satisfacción y tu autorrealización no dependan del resultado sino de la satisfacción del camino que estás andando esa es la clave así que bueno quiero con esto quería con esto cerrar y darles una muy muy feliz noche que no nos ven en diferido mandarles un abrazo grande también y a todas las personas que hoy se conectaron y que dentro de ocho días nos vemos nuevamente en este espacio en Colombia es festivo pero igual vamos a estar aquí compartiendo y siguiendo este espacio de este live con el libro Las Tres Preguntas un libro maravilloso de Jorge Ucai hasta pronto de Jorge Ucai Gracias.